Más que es contigo un gran amor, soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Pese a que vayas a ver contigo Es una mi única razón, que es contigo un profesor Más que es contigo un profesor Y por favor no llores Más que es contigo un profesor Más que es contigo un profesor Por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy A donde me voy, me voy, me voy, me voy Gracias